Tristemente han pasado 27 años desde que la cantante Selena Quintanilla partió de este mundo en el motel Day Sin, en la habitación 158. La que se decía ser su más grande fan, le arrebató la vida a la intérprete. Después de haberle arrebatado la vida a Selena, Yolanda pasó más de 10 horas dentro de una camioneta, advirtiéndole a los presentes que ahora era su turno. Ella también quería quitarse su propia vida. Finalmente ella fue agarrada por las autoridades, aunque en distintas ocasiones Yolanda se declaró inocente. En octubre del 95 a ella le dictaron cadena perpetua. Han pasado más de dos décadas desde que Saldívar permanece en las instalaciones de Mountain View Unit, unas instalaciones de máxima seguridad para mujeres, ubicado en Gatesville, Texas. Algo bastante raro de este caso fue que el juez le otorgó a Yolanda Saldívar el beneficio de poder solicitar su libertad condicional tras cumplir 30 años dentro de las instalaciones de las autoridades. Esos 30 años se cumplirán en este próximo 2025. Mientras llega ese día Yolanda Saldívar pasa la mayoría del tiempo en un cuarto de aproximadamente 3.5 por 2 metros, completa y totalmente sola. Sus días empiezan así. Ella tiene un momento de esparcimiento por las mañanas. Después trabaja como conserje y de nuevo a su cuarto. El portavoz del Departamento de Justicia de Texas, Jeremy Tessel, dijo en una entrevista para Univision que no ha habido verdaderos cambios significativos en el estatus de Saldívar. Él en resumen mencionó que Saldívar ha estado en el mismo escenario durante muchos, muchos años. En dicha ocasión no se quiso mencionar más detalles al respecto de la situación de Saldívar. Sin embargo, sí se dedicaron a puntualizar que su trabajo como conserje es como el de cualquier otro conserje en cualquier otra parte del mundo. Es importante mencionar que Yolanda Saldívar también se encuentra completa y totalmente alejada de otras mujeres dentro de esta instalación. Además, ella tiene el derecho de recibir una visita por una hora de algún familiar o de algún amigo a la semana. Yolanda ha intentado apelar su condena en dos ocasiones. La primera en 2009 y fue rechazada por haberle interpuesto en un condado equivocado. La segunda fue en 2014. Ella aseguró que había tenido un gran deterioro en su estado de salud. Pero como Yolanda no lo pudo comprobar, nuevamente le rechazaron salir de las instalaciones. Actualmente la que se decía ser la fanática más grande de Selena. Tiene 61 años de edad y aunque por su avanzada edad y el buen comportamiento que según le ha notado, ella puede obtener su libertad condicional en el 2025. Las advertencias de otras personas asegurándole que le van a arrebatar la vida no han parado desde un inicio. A través de muchísimas cartas, los fanáticos de Selena Quintanilla o las mismas mujeres que se encuentran en el Mountain View Unit le han expresado todo su sentir en su contra. Incluso le han hecho advertencias de que le harán mucho mal con cualquier oportunidad, aunque sea muy pequeñita. Pero en esa oportunidad que llegue, algo le harán. Abraham Quintanilla, padre de Selena, aseguró que a su familia ya no le importa si Yolanda obtiene su libertad condicional. Pero él considera que dentro de las instalaciones de las autoridades, ella está segura. Pues a pesar de que han pasado ya muchísimos años, todavía hay muchas personas que tienen mucho sentimiento en contra de Yolanda. Por ahora, la voz de Selena se sigue escuchando prácticamente en todo el mundo. Sus canciones siguen siendo un himno para las personas en distintas partes del planeta. Este fue El Muro de la Fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chícate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.